Hola, hola a todos, bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer media lunas caseras, deliciosas, sin manteca. Es una receta fácil, así que comencemos. En un bol yo ya coloqué 500 gramos de arena normal y con una cuchara voy a hacer un hueco. Voy a utilizar 130 gramos de azúcar normal, voy a agregar un poco que equivale a una cucharada grande. Voy a agregar 7 gramos de levadura seca, pero si vos no tenés, podés agregar 15 gramos de levadura fresca. Ahora voy a agregar 200 mililitros de leche de a poco, pero que esté a temperatura ambiente y voy a ir mezclando, pero voy a sacar un poquito de harina de los costados y voy a seguir mezclando hasta que se integre bien. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que fermente de 10 a 15 minutos. Bueno, acá ya fermentó, así que le voy a agregar una cucharada de esencia de vainilla, también un huevo batido. También voy a agregar el azúcar que había reservado al principio y con una espátula voy a comenzar a mezclar solamente un poco. Voy a agregar 70 mililitros de aceite y voy a comenzar a mezclar otra vez. Ahora con las manos bien limpias voy a comenzar a amasar hasta obtener la masa. Voy a colocar un poco de harina en la mesa, esto para terminar de amasarla. Voy a colocarla en el bol que le puse un poquito de aceite, esto para que no se pegue, la voy a tapar y la voy a dejar descansar hasta que duplique su volumen. Acá ya duplicó su volumen, voy a retirar el papel film, la voy a sacar del bol y con el palo de amasar voy a comenzar a estirarla. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a cortar los bordes, esto para hacer dos tiras grandes y después voy a comenzar a hacer los triángulos, ustedes si quieren lo pueden hacer más chicos. Bueno, no tengo mucho espacio pero les voy a mostrar, vamos a estirar la masa y la vamos a ir enrollando, vas a estirar la punta y vas a seguir enrollando hasta formar la media luna y así voy a hacer con todas iguales. Acá las coloqué en una bandeja que le puse papel manteca pero si ustedes no tienen pueden ponerle un poquito de aceite o de manteca. Las voy a tapar y las voy a dejar descansar por unos minutos hasta que dupliquen su volumen. Bueno, acá ya crecieron las medialunas, ahora voy a batir un huevo y voy a pincelar todas las medialunas. Acá ya están listas, ahora las voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Voy a preparar el almíbar y para eso voy a necesitar media taza de azúcar, media taza de agua, pero si querés hacer menos recordá que sean partes iguales. Vamos a prenderlo a temperatura alta hasta que hierva, voy a revolver y listo, ya tengo mi almíbar, lo retiramos. Ya retiré las medialunas del horno, miren que ricas que se ven, ahora lo que voy a hacer es pincelarlas con el almíbar, recuerden que tienen que estar caliente. El almíbar lo pasé a un vaso y ahora voy a pincelarlas todas. Bueno, acá ya están terminadas estas medialunas, ahora voy a cortar una para mostrarles cómo quedó por adentro, están un poco calientes pero voy a sacar una y miren qué rica que se ve, el aroma es increíble, súper esponjosa, miren la masa, espero que la intenten hacer porque les enseñe el paso a paso. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo, otra cosa, seguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. Gracias. 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 Gracias.